Esperanzados de que también aprueben de la misma forma como ayer han aprobado en la comisión de planificación los hermanos senadores sin obsesión, de la misma forma que se apruebe en el Senado. Combinamos a todos los senadores de la oposición, también del oficialismo, a unirse y aprobar estos proyectos que benefician a la Ciudad del Alto, a todos los distritos de la Ciudad del Alto, también, no solamente a la Ciudad del Alto, también a los hermanos que nos visitan del interior del departamento y del país también. Por lo cual queremos ratificarnos, nosotros estamos en cuarto intermedio de un paro que estaba ya anunciado, por lo cual no queremos ya entrar en esas discusiones a los hermanos senadores, tal vez nos vamos a maltratar. Para lo cual quiero decirle a los hermanos senadores, aprueben estos proyectos sin obsesión. Nosotros como organizaciones sociales, conminamos algunas actitudes de algunos senadores que no quieren aprobar y quieren oponerse con otras chicanerías. Para lo cual, por favor, hermanos senadores, desde aquí, desde Distrito 8, manifestamos que ustedes aprueben los proyectos que son anhelados en la Ciudad del Alto. Justamente estamos conminando a los senadores que se oponen el progreso de la Ciudad del Alto y a nivel nacional no solamente son proyectos de la Ciudad del Alto, está el proyecto del Yapacanía, el Faja Norte, ¿no es cierto? Entonces todos esos proyectos son beneficios en Santa Cruz, son beneficiados para los empresarios que producen ya los productos que consumimos. Acá nosotros también, esta avenida va a ser descongestionada para evitar accidentes. Vamos a evitar muchos accidentes de los animales, también de los peatones. Vamos a evitar el tiempo de que se toma una trancadera tremenda. Vamos a evitar que se pierda trabajos. A veces cuando se meten en la trancadera, no llegan al tiempo a su trabajo, ya pierden su trabajo. Entonces vamos a evitar muchas situaciones que se pueden venir. Por lo cual, quiero reiterar y repetir a nuestros senadores que aprueben este proyecto de ley que beneficia a la Ciudad del Alto y a nivel departamento también.